El Junkat de l'Evento también lo tengo. Ya está, todo esto son voicelines. Voicelines a full. Tengo como su rameel. Spray, All Heroes Strike. All Heroes Strike. Pues eso, All Strike. Esto tengo. Tengo este. All Heroes Strike, son voicelines. Spray Junker, Crown Jewels. Crown Jewels Spray. Zarya Pulse. Zarya Pulse. Caco. Caco. Creeper, Vitori Post. Voiceline, lo dejo aquí. Attraction. Attraction. Highlight intro. Frustrated también. Spray. Alf. Pronto que me apunto a las mierdas estas. Acaso. Unstoppable observation. Ha de abrir las cajas. Tampoco. Tampoco. Hola, aquí he entrat. Hola, yo, yo. Ah, vale, vale. Hostia, pues yo no le salto. Es, 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 es cuando entras tú, de momento. Que et rebenta. Que et rebenta. Que et rebenta. No, no, quan entra el, 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 el Toni, de moment, perquè ara has entrat tu i no m'ha canviat l'audio. També podria ser, quan entra el primer, a part de tu. O alguna merda així. Sí, sí, sí. Fets això. O sea, no ho he dit tu. Acaba super. Tu, tu, tu és el culpable. Tu, tu, tu. Hosté, hosté. In the zone. Ah, eh, ya. He entrat la matura que tu. Vaig, Anna. Que voleu fer? Eh... Bueno, sí. Fica lo que sigue. Ya obriré las casas después. ¿Vuelo fer casas de arcade o qué? Sí, sí, sisplau. Uy. TARJARN. Vigillas suey dos, lio. Vale, está flipando. Ay, que llardo. Solo evolucionamos en el llardo. Ay, que llardo. Uy, que llardo. Hostia. Ay, no. No he tirado. Ahora sí. Venga, tomad por el culo. Magredo. Yo estoy jugado. Mucho mejor. No lo estés. Un muy respeto. Un poco respeto. Oh, mamá. NERV LUCIO NERV LUCIO NERV LUCIO NERV LUCIO ¿Cómo es tío el tío? NERV LUCIO Am solo al chat de... El... El... El global Sorteo en blanco Es aleatorio, ¿no? Eh, oui, monsieur Esa música Datele favor Esto hay que comprobar los cálculos Dos, tres, cuatro veces Sistemas desconectados No te derrumbes Las bajamei, las bajamei Ojo El Sigma con el de este así... Lilacio, eh Que cosas Mira la rata, mira la rata Mira la rata Rata sucia No Joder, se me piro Uh La que no se va Pipo Rora, que me f*** Vale Yo en... Venga Venga Pero hemos petado varios, eh Uy, se han putado dos tiracos, eh Que buenos Hazme una torreta enemiga, Serna Cabrón Tica de m***a También la p*** torreta de m***a, tío Vale, rebanta la torreta Sí, ya Venga Tica muy de vida, eh Needs healing No Venga Madre mía Uh Capa ¡Opa! ¡Hostia puta! No veis lo que ha fallado. ¡Muertesim! ¡Fighting on! ¡Hostia, me va a ver hoy, eh! ¡Venga! ¡Date! ¡Está aquí dins! ¡Está aquí dins, eh! Oh, que cabrera. Que rara. Es el pesado. Uy, uy, que jamón de vida. ¿Qué dices? No. Oh. Me ha rebantado la de Guta. Aquí está. Tenía la ulti. Qué mala suerte. Bueno, si me tengo una sombra, me tiene hasta el coño ya. ¿En serio? ¿No puedo pilar? Es un buen ítem. Pesada que es, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, pero estamos ya casi al punto, tío. Ya. Ya, ya. Claro que tengo cuatro minutos, eh. Sí, pero no han dormido más llaurelos. Los llaurelos. Están fritos ya. Aquí, soldados 76. ¿Por qué nos hemos parado? ¿Qué pasa? ¿O eres fuera? Oh, puta. Ah, ha deixat un toque, tio. Quin fácil de personagens que no apunten, per favor. Venga, va a tu casa. Queda una sombra, al menos has matado la que ha portado más rato durante el culo. No, yo he matado un soldier. Bueno, no hubo la matada. ¡Puja, puja, puja, condenado! Me he quedado enganchado aquí. No podía salir. ¡No, tío! ¿En serio? Me he quedado aquí encallado. ¡Joder, qué pesadilla! ¡No, tío! Vale, pues nada. Me va, que tengo giro algo. ¡Reuníos conmigo! No, 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 no. ¡Que se nos restaurarán! ¡Es una fara hoy! ¡Aguanta esta! ¡Con vuestra inseguridad! ¡Colocados de atrás de la barril! ¡Señata esta con vosotros! ¡No! ¡No! ¡La vacancia ha detenido! ¡Tenemos que ponerla en marcha! ¡Reuníos! ¿Qué fea de avance ahora? De siempre. ¡De siempre! ¡Pero donde está la gente! Viene aquí Bastion Bastion está aquí parado Te mueves Te mueves Yo ni nunca se ha parado al burn Ten las gilipollas Ah joder que ha tenido 2 healers para curarte Como Pipo Pipo, Pipo Este es de Teron Bastion A por el Que está fuera de torreta No tío A por el A por el Ajudame Ultraheroi Que no pari la Festa de Bastions No seas malo Tienen Bastion tío El veig Está muerto El coloco a la carga eh? Que siga lo que lo vulgui ¡Nyeng! ¡Ufff! La polla, tío. ¡Anamora't, usted! ¡Muris, usted! Tu puta casa, filipollas. ¡Marcados! ¿Me quedas más arriba, quizá? ¡Que está cayendo! ¿Está en sombra o no? No va a ganar. Vale. ¡Hola! No. Puta. El final me ha matado. No, al final me ha matado. Uro pap. Lea golpe a vos. No es morr tío Pesada en las turrets Tiene una mercy tío Va Moris Si et cau la torreta, avisa Ai, la torreta, el que dic jo ara Va, que el soto ya estira un tope Morat, merci Puto, puto Moris Un pita pa ti No Aquí, aquí, aquí No Mateu-la, mateu-la Salva tío Bueno, és igual, és igual He fotut l'ulti i l'hem fotut dins La volia apartar perquè si no s'acostava ningú la fotia Sí, sí, està bé, està bé Oh, quin nervis al final Mora de Déu Aquest és quan ens ha rebentat Aquest és quan ens ha rebentat, la gracia dama Tenia l'ulti i no he enterat jo que estava la pava aquesta enmig Iso és l'humildo de la partida, eh, una doble Pipo Iso, ibiara No falta aputarlo Ok, apirat Iagi Iagi Ijo puta Està grabat, eh Yo no, nada egoísmo aquí Oh, que lotes Bimba, bimba Llegando a un palacio Villar No, ja, acht Solo evolucionamos a través de... Uy, martirio de los cojones Merda Vale, estem en la tus 3, eh No estem jugant jo ara, Alesh Yo no he llegit que estem en la tus 3 Venture Mucho mejor La otra es mejor, eh Que me agarrímos a ver Que tenia todas las voicelines, muy marcadas Me ha reto saltantar Y las dos a desacción Uyyy Ah, no, with 2, no Aquí es with 1 challenge Sí, la Holly Ostia La li la Holly 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 Y el... Holly per sony ¡Holy Persani! ¡Persani! ¡Hola! ¡Que los de corrupción revientan las banderas! ¿Y los Moltencores? ¿Cómo? ¿Dónde surten los Moltencores? Bueno, a saber cuál es Retribution Retribution Contracing Neustr Piros ¡Completo de Moltencores! ¡Archives! ¡Completo! ¡Pipo papo! 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 ¡Puerto el personal, Jalventura! ¡Yo, el de ningú! Va, tenen una Merci! Sí, l'he vista Baixan la D.Va ¡Darrera, darrera, darrera! ¡Uh! Me han hecho headshot Ya sabíamos que haría salvo ¡Es un truco! Y hay una finita que está fina, ¿eh? Una suerte, tío, una suerte Hola, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado? ¿Mi mayor enemigo? ¿Qué me ha matado? Esas son las putas paredes ¿Qué me ha matado, tío? No sé, yo he muerto, super rápido, no sé cómo Pues ya no te han capido Y sueco Venga, venga, venga ¡Afer la Mercy! ¡Venga! Bueno, he fet cuatro piques, ¿eh? Me ha matado la Mercy Dentro, dentro, dentro No, bueno Vamos, negros Venga, pa' dentro, pa' dentro Cuidado con las torretillas, ¿eh? Que nos van a joder mucho ¡Buena! ¡Yupi, cae! Que no se ha volvido a montar el mecha Vale, vale, me he metido la matada Bueno, es tu healing, pero vamos Tío, no sé com m'apunta, tío, la de l'aix ¿Me té caiguda o qué coño pasa? ¿El qué? ¿La bala té caiguda o...? De l'aix, eh O es horizontal y en vertical Es molt rara Tío Vaya vagadas Que le... Si... Yo está a Sagwara Que le he disparado Yo está al mig De un... De un jamón Y no le he donado De un jamón De un jamón ¡Mátala, mátala! Por favor ¡Puta! ¡Me cago en Dios! Con puta casa, gilipollas Yo creo que si tenia una miqueta Nunca dejéis de luchar por aquello de lo que creéis Estoy herida No volví a decir, estoy herida, pero bueno Venid aquí Venid a mí, hijos de puta Ah, que cago ¡Aquí tienes tu beneficio! ¡Oh! Bueno, me he llevado la rata Yo no me puedo llevar más gente, tío Rata... Sí, tío Me he llevado... Me he colocado la rata ¡Uuuh! Que cago una puta Espera, diva No me abandones Cabrona ¡Se va a ir de piraná! ¡Es pira! ¡Se ha pirat! Bueno, es igual. Ha tornat, pero... ¡Se ha pirat, tío! Que la estaba curando a saco. Que desgraciada. No sé, ven a por mí. No puc, no puc. Va, han vingut las dos. Van vingut dos a por mí. Si no creo que vendrá només un. M'escapaba. Manolo, yo te digo que... Bueno, no pillo ni un Ter, soy yo ahora. Que va. Hostia. Uy. ¿Qué dios? ¿Esto va a dar de la pared? Me ha fet un dins de la puerta. Vamos, estaba. Vuestra seguridad es mi prioridad. Vamos, Antoni. No te mueras, enano. Caraca, te haces un poco... Perdido de la mano de Dios. Venga, paradela. En el tiempo y el espacio. ¿Ves? Sí, sí, a tope. Si tú vas detrás de la mano de Dios. ¿Ves? 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 No sabía que me la enganxarías, mataría. Sí, lo tenía yo, pero estaba mal una coseta a la otra, eh? Ya, ya. Si, si, si. Algú ha vingut a nosotros. Havies vingut a nosotros. Hem anat a los dos sols. No nos ha seguido en serio. De botón. No se ha seguido ninguno. No había ninguna. Me cago en la puta, tío. Cuando hay dos tanques... Putadas que han tirado la UCI al... al Lucio, tío. He separado la... Atac. Lo teníamos. Estas a morir. Estas a morir. Pesado, por favor. Están entrando, pero... ¿Ya para qué? Que le doy ni pa'l culo. No puc, tío. Que inútil soy. Lo teníamos una otra vegada. ¡Ah, tío! Mátate el impal... impalable. Que no puc, no puc. A Tracer ha estado haciendo lo que le tengo a ganar todo el rato. Entra, entra. Nada. El cel de eso ya no... ya no cuenta como pone eso. Ya, pero que vols que faci. No, no, no. Que vull dir que he pensado... Abans contaba, no? No, no, no. Era sarcástico no contigo, sino con el juego. A ver. ¿Ara? Ha sigut ara. Si, n'hem fet bastants aquí, em sembla. Si, no n'hem matat. Que, va molt. No, no, no. Hem fet tres pics aquí. De sis. No entengues com no hem pogut entrar. Tres pics i repicó. DCI. De qué? Que passate? De bootar LUCI, que quedaba, a ver si bootaba. Si ens endorsaba. Ah, no, n'has. Ah, me pensé que también la habías botado tú. No, no, yo no había tres. Es que yo he sido botada y algún mes la he botado y digo, bueno, pues a la segunda nos saldrá. ¡Uh, Petra! ¡Sup, Petra! ¿Quién es de buena? ¡Cante! Ah, ¿en serio? ¡Uh, merda! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Era vos dos! Me encuentras con el culo de Macris. ¡Estás asquerosos! ¿Qué has? Estaba escapando, tío. Me había de trobar un tubo, ¿sabes? Me hago una puta. No te he visto. ¡No! ¡Bum! Me había dado ni la gana. Jajaja, que guarro Jajaja Jajaja Viajando a Nevar ¡Hostia! ¡Grande! ¿Qué pasa? El negro Mr. Black Hola Tienes mucho crema de cacau Yo no 5 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 Ya están en el enanito del bosque. ¡Ay, puta! Vale, no te doy una puta vida, eh. Vale, que has hecho ya. Ayúdame. Venga. Aquí ya me escapo, eh. Una mica. Mucho mejor. ¡Ut! ¡Grande! Muy grande. Bueno, a ver si por debo profitar. Pero veis que no. Sí. Ah, sí, sí. Ahora estás en ello. Amfutra el... K-26 de mira. Tu bastión. ¡Ay! Ya lo dio él. ¿Qué? Es que han dado el juego y no sé que aquí era. Hola, ¿qué es? ¿No te entra tú el overlay damunt del joc? No tiene por qué tener sentido para ti. ¿Eh? ¿Ese tiene qué? Ah, no. Le doy al Carrack. Que si no... Él no tiene overlay damunt del joc. Ah. La peñuqui. No, no. Yo no tiene lo del overlay. Está ahí. Observado en la barrera. ¡Muro! Una pena. ¡Cabruna! No, aquí. Una picada. Está al toque. ¡Una bola! ¡Una bola! Vale, ya está. ¡No! ¿En serio? Me ha pasado una entrada. ¡Me cago en la puta! Merece la pena luchar por nuestro mundo. ¡Buah! ¡Posito! Cofia tíos ¿Esta cargada o que...? Que fa la gente imbécil! Tío, la gente retrasada. ¡Buah! La han cargat el centídeo. ¡Ah, tiene el Racio.* Buah, casi la falta ya en la zaria, eh Buah, que parraventa Perdón, vinc Que el problema es el bastión, tío Vale, bastión es el restante, está liando Faltar ahí fora, eh De la, de la ¡No! ¡Joder! No, en serio Es que como fa la gente para tirar la gente fuera Yo estoy a punto de tirarlo No le he pillado, tío Cabrón Buah, como me han curado, tío Es que no entenc Después ve la peña jugando con Lucy Y a mí me ha hecho súper fácil Ya pasa ya No sé si hasta fijarlo de la dispersión de la sombra Bueno, a todo eso ¿Habéis visto la mierda que está en el porcentaje 9? Sí Pero... ¿Está roto o no está roto? Bueno, pero eso como todos los personajes cuando comiencen, ¿no? Pero la ulti seba es copia un personaje ¡Hosti! Madre mía Noi, a sobre té immortalitat, eh Té immortalitat Copia el personaje i carrega las ultis súper ràpid, eh ¿Tú has vist la Tracer? Ui, merda, tenemos una altra sombra, eh M'acabo creuant una sombra O sea, que pots... Que carregues las ultis com un loco, eh Sí, sí, sí Que he putt tirar 3 ultis de Hanzo, yo casi Joder Ah, la jugada ya A ver, la he probado al... A la mierda que está Del periodo de pruebas Del, del... Canto tiempo sin ver... Canto tiempo sin ver... Canto tiempo sin ver... Cabrón Ah, puta Venga, para tu casa, chaval Uy, va de tiraku ¿Está morta la se ve a sombra o qué? Vale, perfecta Vuelvo enseguida Mono, mono, mono Ah, cabrón, quita un bastión, tío Me la han jugado Toma, tiraku Ahora, todos somos soldados Bueno, no el racunekam, la esquina Fuera, 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 fuera No, no, no vuelvas a hacernos la de bastión Ya un enano, eh, para que se está callando No, nos va a hacer dos veces la del enano La de la puta mierda de bastión Nos tendrá dos o tres vagas la bastión ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Que Dios! ¡Hasta la hacha el mate! Sin cincos tiertos, pero me has rematado tantos tiertos ¡Uy! Que ahora está, alma deslealte siempre ¡Ojo! Estaba al puntito, pero... Venga, pero tú vas a... y tú también Vale, 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 vale ¡Bueno! ¡Impresionante! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ronda tres, capturar el objetivo ¿Por qué tengo el de healing yo? No llevo a healer en ningún momento, creo ¿Rothhawk? ¿Tú sé? ¡Oh, merda, cabrón! Por favor ¿En serio? No, no he volvido a healer en mi cara No, no he volvido a healer en mi cara Hola Ahora vuelvo Va, es que te dan una Mercy, tío ¡Ten una Mercy, tío! Vale, vayte a buscarla ¿Ves la pumada así en plan... en secret? ¿Ves la pumada así en plan... en secret? ¿Ves la pumada así en plan... en secret? No, es muerta Claro, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Vale, para salvar el culo a la Zarya... me he muerto Que cabrona... me ha teleportat... me ha teleportat... me ha teleportat... me ha tirat la... Mori vosté... ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Solo evolucionamos a través de los conflictos... ¡Lista para la acción! ¡Atención! ¡Vienen los malditos! ¡Mega lista! ¡Quieres una lista antes! ¡Estás parada! ¡Uh! Recibido... ¡Toma el objetivo! Este turno ha ficado la pompa... ... porque la he ficado... ... cuando tocaba... ¡Vale, mata a la Mercy! ¡No! ¡No puedo! ¡Que no puedo! ¡Es que esta... ¡Es que fa, tío! ¡Que fa la gente! ¡El pendulo se pone a hacer ahí! ¡La puta rata, tío! ¡Yo voy a ficar la pompa! ¡No podía! ¡Yo voy a ficar la pompa! ¡No podía! ¡Yo voy a ficar la pompa, mi amor! ¡Cobre gente! ¡Mierda! Bueno... ¡Buenos! ¡La han feta, eh! ¡La de siempre! Punto A, Punto B, 99%. al menos aquel cop no me va a rezar un antiguo es que se ha embutjat abajo o que? si mira el golosón que anaba a buscar la vida toma ah si que portas lucio no me recordaba el pelotilla y la M3 Ups que es loieso I watch you in my room. Viajando a Petra. ¿A Petra? Solo evolucionamos a través de... Todo el rato viajamos a Petra, ¿eh? No hay mejor sitio que viajar que Petra, ¿eh? ¡Uy! He fallado. ¡Trueba mi puño! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? ¿Calamar? ¡Uy! Mata a un Altra, tío. Ha estado desple de Dayo, tío. De Magredos. Sí, sí. ¡Son dos Magredos! Tío. Bueno, te me esmeriz. ¡Hijoputa! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Eso está! Es que, claro, me quedo ubicadísimo. Está ple de Magrís, tío. Esto es injustísimo. Está ple de Magrís. Según y ya estoy mig morto. Uf, es que vaya a marcar una vida, pero bueno. A ver si he rascado algún Magrís. ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Rialto! Madre mía. Madre mía. Te han dado en Magredos, ¿sabes? Y a mí que me han dado en Magredos. Y a mí que me han dado en Magredos. Y a la aventura que me han dado en. ¡Rata inmundo! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Es chulo, eh, cuando están flamas. L'afecta muy, muy. Realmente, habría de estar... Habría de estar... Habría de ser imposible que hay muy incapaz. Habría de ir enroscando. ¡Ya! ¡Ya! Pero si miras a través de las cosas, ¿sabes? Claro, no habría de hacer. El cable, madre mía. Está mal hecho. Tienen que repararlo, como cuando el Roadhog. El Roadhog, madre mía. El Roadhog. Es que ya había cada cosa, chaval. Que, ¡encara dé unido! Para haber arreglat, pero... Pero Tela, ¿no se parquea alguna cucharada? Es que es lo único hecho. ¿No? Mira, mira, descartaríamos a la esquena, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Que le voy a dar 3 cargadores! ¡Sansé, ¿saps? Mira, mira, hay un Lucio, eh. ¡Vale! 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 ¡Esquena, esquena! ¡Esquena! ¿A dónde vas? ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡No ha sortit de lo normal que le pasa siempre al Macri! ¡Vale! ¡Es un día perfecto para desatar el caos! ¡En vuelta para ser! ¡Ah, coño! ¡Estamos acabados! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Dónde está? No puedo patar todas las torretas. ¿Qué dios? Están detenidos los dos. La orilla. Hola, venga, loco. Si no parece que hay más de una persona las torretas. ¿En serio? Me ha humillado dos veces, eh, la orilla. ¿Qué dices? Es que no podía... Estaba rositando, ¿sabes? Ahí, ahí. Joder, no le han agüeido el tío. Mura. Bien está metida. Es que atravesa la puta merda de tierra, tío. Bueno, pues nos vamos. Cuidado, cuidado, me roto el tiris. ¡Ay, me han gastado! Uy, el tralentí. Venga, una orilla menos. ¡Cabrona! No, tío, no he pogut. Dos orillas menos. ¡Nadie puede esconderse de la casa! ¡Tres, Entenian! ¿Cómo? Si me he suicidado. Venga, el Lucio, venga, hombre. Que el va matriculado. ¿Anserio le fa falta hacer un truco de la rata? ¡Cabrona! ¡Morris, rata de merda! ¡Que guarra, tío! No puc, tío, no puc, es que... ¡No, meis! ¡Garra! ¡Ja, ja, ja! Ha sigut yo. ¡Ah, qué cabrón! Estaban en la carga. Cas, cas... Casco de pau. Lo volví a ficar darrere de la carga, en davant. ¡Ja, ja, ja! Jugada destacada. Casco de pau, hòstio. Tres orillas, hòstio. Ah, es gracioso, porque el nombre que porta ahí está, hòstia, aquí. El nombre de Vitruvio. El nombre de Vitruvio. Muy bien. Ah, estupendo. No haurien de repetir... Personajes, tío. En aquests modos... Si no, es que es compensa la cosa que no veigis. Es compensa a vegades amb ser personajes. Sols. A Petra. Solo evolucionamos a través del robot. Los pa' que estoy intentando. ¡Eshorita! Hòstia! Oh... Ah! 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 El ninja que ha aparecido aquí. El ninja? Si es el Doomfist. Pero es igual, ha sido de ninja aquí. Uy, cabrón! Uh! Sí, sí, me la vas a matar. Es que porque he fallado el primer tiro. Hostia, no te he visto, eh. Estaba mirando hacia abajo. El ninja, mira, esto es el ninja. Esta es mi última partida. Ay, me estoy poniendo nerviosa ya. No he visto desde casa en dos meses. Los enemigos no me verán llegar. Saludos. No es como para tirar cohetes. Hey! Camalitas, no? Desde casa también, no? Hostia, como cumple el game, no? Tres, dos, uno. ¡Pum! I ens hem de contar malament. T'has d'anar a tu mateix. T'has d'anar a tu mateix. L'hagino portar-los. Uh! Cabrón. Lo que ens deu i tot això. Hostia, puta. Uy, la Mercy. Uy, que rica. Uy, merda. Hostia, la merda. De vida. Grasias. 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 Uy, la merda. Grasias. Grasias. Tome a la enganchada, puto. Uno menos. ¿Y la otra? Ah, vale. No sé, ¿no? Muertos menos. Está extinged. ¡La carambe! Esto es típico de Blizzard, ¿no? Blas es bastante bien para entrar. ¡Epa! ¡Va a la imágenes! ¡Quemao! Venga, va a tu casa. Va a morir. Vamos reventando con el Genshu. ¡Madre mía! Equipo Friedan, ¿no habéis visto que éramos lo mismo? Tienen mil barreras y mil tanques ¿Dónde está el fara? Al fondo del pasillo ¿Lean dos ratas o...? Vamos, vamos, que te flexo Darrea, darrea, cuidado ¿Has matado la fara? No, pero hasta un poquesito Vale, guay Muerta Ahí va Me ha costado o le he donado algunos toques ¿Tenemos alguna esquina aún me ha semblat? Debe una sombra Oh, mierda Hostia, se me canta esa guapo, eh No, 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 no No, no, no No, no es una sombra Ancara pulula por ahí Si, si, si Pero bueno, para lo que está fent Está al fondo ¿Dónde? Mierda, me ha cajado la carna Madre mía, no las cabachinas, ¿no? Si, si, si Es que lo ha dit al final, el cabrón Ah, sí? Sí, sí, el tú, a la arriba, lo ha dit ¿Nos ha matat algú? A mi no, ahora ningú A nosotros no, nosotros tres A mi no, después se me aguanta fins al final Shot caller, que me he llevado Bum, bum Madre mía Oh, no has carrileado Hombre Hombre, los tanques que había Hay tanques, DPS Hombre, érem casi full de PS, ¿no? No he DPSado tanto, ¿eh? No tinc cap medalla, realment Yo he hecho, yo de PS no, yo he hecho Objective y Elimination, pero Damage no, Damage no, Damage es plata, ¿eh? Yo más que dedicarme a matar muy, 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 muy en el rollo objetivo Arrematar Pues este, arrematar y ya está Yo creo que entre los dos he anat a arrematar bastante Bueno, ¿qué? ¿Cómo está esto? Ah, no he fet gaires punts de mal No, ha estat bé, ha estat bé de... aquesta última partida No, 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 no Es una buena manera, ¿no?, de plegar Por todo lo alto Exactamente Realment está bé, yo creo que también pleura Hostia, no me he portat cap caixa, tío, avui, qué triste Bueno, me faltaría una victoria por una caixa, pero... También puede ser que entre mí nos foten una pallisa Ay, ¿no me han hecho dos de victorias? Sí, dos victorias y dos o tres de rotas también Unas cuantas... Es que no, 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 no Em sembla que hemos ganado la primera y la última Y la atrapada, ¿no?, de... No, 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 sé que, sé que me voy a cabrager así No, ni de cabrager a dormir Ara, te vas guay ahí Hostia No me quiero tiltear Mira, va, una highlight intro Del Hanzo La segunda caja Tienes tres cajas yo, por cierto Todo repetido Gracias, Blizzard Todo repetido Me falta una caja, pero antes de esto Voy a comprar una de mil moneditas El Baptiste Talon, por ejemplo O el Formal 76 attentive 6 Des Sergej De clín De clín Y